Los resultados de las elecciones en el interior del país dejaron como saldo el triunfo del justicialismo. En Santa Cruz fue electo el actual intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner. La rapidez del escrutinio oficial permitió que La Pampa fuera la primera provincia del país en consagrar al justicialista Rubén Marín. En tanto, en Neuquén ganó el movimiento popular neuquino que se impuso al justicialismo y consagró a Jorge Sobich. En Mendoza, donde también se anticipaba una elección renida, el justicialista Rodolfo Gabrieli ganó con el 53% de los votos. Ramón Puerta será el próximo gobernador justicialista en la provincia de Misiones. El gobernador Vicente Joga fue reelecto en Formosa, quien derrotó a los seis sublemas del radicalismo. La expectativa se prolongará en la provincia de Chubut hasta el próximo 27 de octubre, ya que el radicalismo con Carlos Maestro y el sublema justicialista con Osvaldo Sala deberán enfrentarse en una segunda vuelta.